Hay que disfrutar el momento, no sigas perdiendo tu tiempo, no Hay que disfrutar el momento, no sigas perdiendo tu tiempo, no Tenemos alegría, también tenemos fe, tenemos soluciones para todos los problemas Tenemos mucho esfuerzo y aire para respirar, tenemos poderes ojos, también tenemos mar Tenemos un abrazo para seguir luchando, una oportunidad para poder recambiarlo Tenemos una visión, vivir con el corazón, aprender de la paz y buscar una solución Tenemos toda risa hasta para compartir, tenemos cada día más ganas de bien fin Y tenemos que seguir para ir avanzando, todo lo pasado ya se fue habitando Hay que tener poder y mucha fuerza, hay que tener riqueza, velocidad y licencia Hay que tener poder y mucha fuerza, después de la tormenta vendrá tu recompensa Hay que tener poder y mucha fuerza, no tenemos riqueza, pero sí te licencia Hay que tener poder y mucha fuerza, después de la tormenta vendrá tu recompensa Hay que disfrutar el momento, no sigas perdiendo tu tiempo, no Hay que disfrutar el momento, no sigas perdiendo tu tiempo, no Tenemos gratitud por todo lo que he vivido y a todas las personas que siempre están contigo Tenemos la esperanza de un futuro mejor y a seguir luchando con todo el corazón Tenemos mucho luchando para la gente, sabes que va pensando en un mundo diferente Sabes que es consciente de todo lo que pasa, dentro del mundo que vive en nuestra raza Y hay que tener poder y mucha fuerza, después de la tormenta vendrá tu recompensa Tenemos mucha fuerza, tenemos riqueza, pero sí te licencia Hay que tener poder y mucha fuerza, después de la tormenta vendrá tu recompensa Hay que disfrutar el momento ¿Cómo dice? No sigas perdiendo tu tiempo Hay que disfrutar el momento 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 ¿Cómo dice? Thank you